La primera pregunta es, para usted, ¿en qué consiste la reforma energética? Que se aprueben los acuerdos del Congreso de la Unión, ¿no? O sea que sí se va a privatizar, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted del movimiento en defensa del petróleo? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Que no se privatice. ¿Para usted, cuáles son los problemas que enfrenta Pemex? ¿Los que usted considera? Que se falta, pues sí, economía para que se haga resinería, si la economía es un dinero, no es una inversión. ¿A usted le afectaría que se privatizara Pemex? ¿Cree que le afectaría o no cree? Yo digo que a lo mejor sí, ¿no? Ahora sí, privatizar, sí, a lo mejor, por una parte, puede ser. ¿Observó en alguna ocasión algún debate de lo que hubo en el Senado? No, no, no. ¿Cómo se entera de lo que está pasando con la reforma? De la noticia. ¿Televisión, periódico, radio? De la televisión. ¿Televisión? Si convocaran a una movilización pacífica en contra de la privatización, ¿usted participaría? Sí, recuerda que hubo esto de las Adelitas cuando iban a aprobarlo, que las Adelitas cerraron el Congreso. No sé si recuerda. ¿No me escuchó? Bueno, muchas gracias.